En León, en el ayuntamiento, se logró saber el día de hoy que Grupo Lintel, el desarrollador del parque Las Colinas de León, está solicitando que además de toda la infraestructura externa del parque industrial, también se pavimente el boulevard que estará dentro del polígono industrial. Así fue dado a conocer en la Comisión de Desarrollo Urbano, donde el síndico del Partido Verde Ecologista, Eugenio Martínez, señaló que esta petición no está contemplada en el acuerdo original que firmó tanto Lintel como el propietario del predio, Oscar Flores, con la Administración Municipal. Por ello, la Comisión rechazó por unanimidad la petición y solicitó que sea la empresa desarrolladora la que haga su solicitud ante la Comisión del Implan para que el tema se revise. Esto dijo Eugenio Martínez, síndico municipal. En esta asignación de uso de suelo, que además fue muy rápida, fue de diciembre a febrero, se les puso las obligaciones. Como se estaban perdonando algunas, como eran las conexiones y demás, se les puso la obligación de hacer el boulevard Las Joyas interno, puesto que nadie de nosotros conocía un acuerdo diferente o una plática diferente con ellos en ese sentido. Después de eso fue la autorización de traza, y al ellos tratar de sacar su licencia de venta, requerían dejar la fianza por sus obligaciones, que en este caso eran boulevard Las Joyas. Como no querían dejar la fianza por el total de la obra de boulevard Las Joyas, porque ellos decían que había un acuerdo de no hacerlo, es que Obra Pública avala esa situación para que Desarrollo Urbano acepte una fianza menor, obligándose a obras públicas a hacer la obra. En eso se sustenta Desarrollo Urbano para poder liberar la licencia de venta. Pero ahora viene el cambio de obligaciones que quieren, pero a las obligaciones que se refiere el oficio de Pepe Martínez, no a las obligaciones que se otorgaron en la asignación de uso de sueldo. Entonces, el proceso legal es, si ellos quieren que se aplique el artículo 410 para el tema de la vialidad primaria, que es boulevard Las Joyas, tienen que solicitarlo y argumentarlo al INPLAN para que lo revisemos, porque es el ayuntamiento quien tiene que cambiar este acuerdo de ayuntamiento.